Hola niños, soy Cuqui. Mirad, hoy estoy con una bombilla. Esto es una bombilla. Mirad, así, qué carita tan sonriente tiene esta. Es que está iluminando mucho. ¡Qué luz da, madre! Pues es que las bombillas transforman la corriente eléctrica, pasa por un hilito que tiene ella ahí dentro, que en esta no se ve, y se transforma en luz y calor también, porque si la tocáramos, que no la vamos a tocar, la bombilla está caliente, pero ahora son de led, madre, ahora dan mucha más luz y duran muchísimo. Oye, niños, ¿sabéis que los niños no tocamos las bombillas? Y no tocamos los cables, y no tocamos los enchufes, y que estuviéramos locos. Los niños no tocamos nada de eso, no, porque es peligroso, es muy peligroso. Las cosas de los electricistas, los niños no tenemos nada que tocar, no, no tocamos nada de esas cosas, ni de las herramientas, ni nada de nada, no, eso ya para eso están los profesionales. Mirad, chicos, esta bombilla está muy contenta, ¿sabéis por qué? Porque no la malgastan, no, ella solamente la encienden cuando hace falta, cuando no se ve, y cuando se marchan, la pagan, sí, y si solamente quieren ver dónde está ella, pues solo la encienden a ella, no encienden a ella, a su prima Luisa, a su tía Mari, no, solamente a ella, claro, y si no, es que eres un gastón. Si estás en el salón y te vale con una lucecita así en la parte que tú estás, y vas tú y enciendes ahí cinco luces, ala, eso es que eres un gastón, eso no se hace, ¿eh? ¿Cukines? Que no me entere yo, solo encendemos lo que necesitamos, claro, cuquines. Si eso ya lo sabéis vosotros, que no hay que ser gastón, pues ¿sabéis qué? Que las bombillas no solamente dan luz, no, las bombillas también se utilizan para otra cosa, en los cuentos, en los cómics, en los libros, y también en los apuntes, el del cole, y en los apuntes así de los estudiantes más mayores, se utilizan para representar una idea. Sí, se dibujan así, cara abajo, se le pondría así, esta parte más gordita para arriba, y aquello que se enrosca para abajo, y eso quiere decir que has tenido una idea. Aunque vosotros tenéis muchas ideas, oh, ya lo sé yo, es que además tenéis una idea mola, ¿eh? Es como ver algo así, así del futuro, que dices, oh, ya lo tengo, ¡qué idea! Sí, sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, sí, seguro, seguro que podría hacer esto, pero funcionaría, sí, pues así, así nacen los inventos. Y, por ejemplo, mira, hubo una vez que alguien dijo, ¡eh! Molaría ir con un barco por debajo del agua, no por encima, por debajo, y así se inventó el submarino. Y hubo otro que dijo, ¡oye! Tengo una idea, ¿cómo molaría ir a la luna? Y así se inventaron los cohetes. Y otro dijo, ¡oye! Tengo una idea, y si en vez de ir con todas las bolsas de la compra, y todos los paquetes, y todas ahí cargando con todo ese peso, hiciéramos así algo que tuviera ruedas, y así no pesa tanto. Y así inventaron el carrito de la compra, y todo así, todos los inventos nacen así. ¡Ah, sí, sí! Pero, pero claro, cuando alguien tiene una idea, normalmente no le sale a la primera silla la solución, y tiene que probar una vez y otra vez, y retocar, y cambiarse un invento un poco, hasta que le sale bien. ¡Ay! Eso da mucho trabajo, es que el trabajo de inventor es difícil, ¿eh? Pero es muy chulo, ¿eh? Sí, y además, si se te ocurre una buena idea, tienes que patentarla. ¿Sabéis lo que es eso? Pues, veréis, si se te ocurre una idea buena, 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 una idea genial, una idea espectacular, que crees tú que va a revolucionar el mundo, vas y la patentas. Eso quiere decir que vas a un sitio y como que le haces así unos papeles donde diga que al primero que se te ocurrió fue a ti, y que si alguien te la quiere copiar, que sepa que se te ocurrió a ti primero. Y allí queda apuntado. Sí, y nadie te la puede utilizar, que lo sepa, ¿eh? Tengo una idea. ¿Por qué no tenemos ideas todos? ¿Por qué no nos ponemos a inventar cosas? Venga, vamos a coger un papel y un lápiz y vamos a tener ideas, y vamos a apuntarlas, y vamos a hacer dibujos de nuestras ideas, y a ver si salen algunas ideas muy chulas, ¿eh? Bueno, ¿con quiénes? Pues, nada más. Voy a ver qué ideas se me ocurren porque, ¡ay, cómo molaría tener una ciudad subterránea a lo mejor, o algo así, no sé, molaría vivir en las nubes también! ¡Bien! 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 Gracias.